¿Qué es la empresa Sertec? Sertec es la empresa que lidero y es una empresa dedicada al mundo de las instalaciones térmicas en dos ámbitos fundamentales complementarios que son el mantenimiento y la gestión de instalaciones por un lado y diseño y montaje de instalaciones por otro lado, sobre todo en el mundo de la reforma más que de la obra nueva. En el caso del diseño y reforma de instalaciones, buscando siempre la mejora de la eficiencia energética, la reducción del consumo y la viabilidad económica y técnica para el cliente. En el caso del mantenimiento, orientado siempre a la satisfacción del cliente, buscamos garantizar el confort, garantizar el cumplimiento de la normativa que aplica a las instalaciones del cliente y además también siempre teniendo presente la eficiencia energética y la optimización de consumos. Somos una empresa de origen familiar que surge en 2004 como continuación de una actividad profesional que ejercía mi padre. Tenemos un equipo de 15 personas integrado en lo que es la estructura de la empresa y colaboramos habitualmente con otras 4 o 5 personas en función de las necesidades. Bueno, somos una empresa que ha llevado un crecimiento desde el 2004 hasta la actualidad, digamos pausado pero constante, pues hemos pasado de en origen dos empleados a la estructura actual, siempre buscando la satisfacción del cliente, el rigor técnico e insisto en esta cercanía con el cliente. Bueno, los planes de futuro se centrarían en tres ámbitos. Por un lado, fortalecer la actividad en la que ya somos, si no líderes, colíderes del mercado, sobre todo en Pamplona y Comarca, y tratar de expandir esa actividad al resto de la comunidad e incluso a comunidades limítrofes. Por otro lado, queremos intensificar nuestra presencia en el mercado industrial, en el que ahora mismo tenemos menos peso, y también quisiéramos trabajar de manera más intensa en el mercado de la mejora de la eficiencia energética. Esas serían las tres patas de los planes de futuro. Para mí ser empresario, la verdad es que es una forma de vida. Realmente, yo de algún modo lo he vivido, lo he mamado desde niño, y por otro lado, ya llevo 13-14 años en esta actividad, y de alguna manera la implicación ya es tan fuerte con ella que para mí es difícil separarlo de mi vida. Por eso digo que es una forma de vida en la que la implicación con los proyectos, la consecución de objetivos, las satisfacciones y sufrimientos por los mismos, es muy intensa y de alguna manera ya no concibo mi vida sin la actividad de empresario. Gracias.